¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias amigos! ¡Muchísimas gracias a ustedes en sus casas! Preste muchísima atención porque ahora nos toca jugar para aprender a cuidar nuestra salud en Dime Cuánto Sabes, aquí en Doctor TV. ¡Muy bien! ¡Amigos! Y para ello tenemos la presencia de dos simpaticísimos amigos de esta casa y que acaban de estrenar un programa. ¡La Pánfila y Don Juan Carlos Sordelíme! ¡Encargados de Puedes con Cien! ¡Un nuevo producto de esta casa! ¡Hola! ¡Me muero! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¡Hola, Don Juan Carlos! ¿Cómo le va? ¡Bienvenido antes que nada! ¡Hola! ¡Papacito Juan! ¡Ya se enamoró ya! ¡Ay, Doctor! Creo que me siento mal, Doctor. ¡Sí, cuando lo veo siento mariposas en la panza! ¡Oh! ¡No vayan a ser parásitos, ah! ¡No vayan a ser parásitos! Con todo, no. Lo que sí, antes que nada quisiera darles el enhorabuena, las felicitaciones por el éxito que está teniendo. Todos con Cien, así que, ¿verdad? ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte con Cien! ¿No es cierto? Claro, la idea es que la gente se divierta ahí. Y creo que el sábado lo hemos conseguido. Bueno, vamos a ir a tomar nuestras posiciones para el juego. Y vamos a ver qué tal nos va en este programa, porque nuestro primer concurso del 2014. Vamos a ver, ¿ah? A ver, chicos, lo tenemos clarísimo. Yo voy a mi lugar un momentito. Por favor, arrancan en el momento que escuchen. Ok. ¡Ya, ya! ¿Qué hacemos ahí? Van inmediatamente hacia el órgano del cual vamos a hablar. Y dentro de esto encontraremos algunas enfermedades propias de cada órgano. Bueno, ¿estamos de acuerdo? De acuerdo. Muy bien, vamos a ver. Y tenemos la primera en nuestro concurso. Dime cuánto sabes en Doctor TV. Preste muchísima atención. Estamos yendo hacia el órgano corazón. La pregunta es, adelante, señor director, veamos. ¿Es el culpable de que nuestro corazón lata de manera irregular? ¡Un, dos, tres, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Felicitaciones! Vamos a ver la respuesta. ¿Les parece? Adelante, señor director, veamos. ¡Arritmia! Muy bien, Juan Carlos. No te molestes. No te molestes, por favor, Pamela. Esa es música, no escucha como que sea un parritmia. Ya tendrás a otra oportunidad. La idea, amigos, especialmente acá, es que falla el sistema eléctrico del corazón. ¿Quién es que le da los impulsos para que el latido cardíaco sea coordinado, sólido? ¡Ya te asustás! ¡Y el doctor dije que tengo corriente! ¡No, no, no! ¡No quiero morir a la introcutera! ¡No, no, tranquila! No, no es de... ¡Ah, te estás diciendo de otra cosa! Normal, normal, eso es normal, eso es normal. Desentúpenla, por favor, a la mano. Suspira. Tranquila. ¡No sabes, vamos a seguir a nuestro tercer órgano comprometido! Esta vez, a ver si por lo menos lo reconocen, ¿ah? Vamos a ir directamente a la pregunta del hígado. Adelante, señor director, veamos. El exceso de comida chatarra puede ocasionarle este mal a nuestro hígado. ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡La cual es pánfila! ¡Pánfila! Ya regresamos con Juan Carlos Orderique y la pánfila en Dime Cuánto Sabes en Doctor TV. Es una peligrosa infección que puede contagiarse por un estorbito. ¡Ah, hígado! ¡Ya no me quedaba otra opción! A ver, vamos a ver si... Está bien, vamos a ver la respuesta. Si le he hecho un dado. Dígame usted, el hígado graso, efectivamente. ¡Oye, bien! Amigos, acá tenemos que quedar una cosita. Tú sabes que los dos podrían tener razón. Porque un hígado graso puede llegar a convertirse en un hígado cirrótico. Amigos, por favor, nos acompañan un ratito por acá. Ah, tú quieres ir con tu hígado graso. ¡He ganado! Ha ganado, ha ganado. Está contenta por la respuesta. Por favor, ¿te podrías poner unos guantecitos? Por favor, presten un poquito de atención y un poquito también de sedia, porque acá nosotros tenemos un hígado relativamente normal, pero aumentado de tamaño. Y la verdad es que el hígado se encarga, a través de esta estructura que se llama la vesícula biliar, a producir una sustancia que se llama la bilis y que nos ayuda muchísimo a metabolizar las grasas que uno come. ¿De acuerdo? Quiero aprovechar además para agradecer en este caso también nuevamente a la UPC, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, por facilitarnos estos órganos para estudiar anatomía. Vamos a ver otro órgano, otro órgano. Vamos, vamos, muy bien, muy bien. A ver, en este momento nos vamos a dedicar a mirar el cerebro. Y tenemos esta pregunta. Adelante, señor director, veamos. Antes de sufrir una crisis, uno ve testellos de luces. A ver, veamos. Por favor, por favor, por favor. ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Vamos a ver! A ver, amigos, ¿qué dirá usted? Ojalá que tengamos razón. Vamos a ver migraña versus aneurisma. La respuesta que tenemos acá está con Juan Carlos en este momento. Dígame usted, señor director, migraña, efectivamente. Bueno, ¿qué es lo que sucede en realidad? Nosotros tenemos a veces una situación que antes que se nos presente un cuadro de migraña, algunas personas tienen una condición que se llama aura migrañosa, el aviso que nos va a venir una migraña. Y a veces algunas personas llegan a ver algunas lucecitas, algo que como que se ve, y después de 15, 20 minutos viene un dolor de cabeza. Y esto lo tenemos en una gráfica acá. Adelante, señor director. Doctor, mire, veo ustedes, por ejemplo, es como una persona que comienza a mirarme y no llega a enfocar bien la mirada. Puede pasar. Esto tiene un nombre, una condición, una característica especial. Se llama aura migrañosa. Y es lo que viene antes de la migraña. El aviso que te da el cuerpo para decir, ojo, está viniendo una migraña. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver. Excelente. Tenemos la pregunta del pulmón. Adelante, señor director, veamos. Es una peligrosa infección que puede contagiarse por un estornudo. ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡La preparen! ¡Cuál es su defensa! A ver, vamos a ver. ¡Vamos a ver! Y acá tenemos nosotros la respuesta. Efectivamente, uno. A ver, vamos a verla. Neumonía. ¿De acuerdo? ¡Pápida! ¡Eso ha igualado el marcador! ¡Eso ha igualado el marcador! Y acá tenemos que ver una cosita. ¿Qué enfermedad es esta que con un estornudo se puede contagiar? ¿No es cierto? O sea, ¿por qué con un estornudo se puede contagiar? Miren ustedes, tenemos acá nosotros un aparato respiratorio completo con la tráquea, los bronquios y los pulmones. Se llenan de secreción. Los alveolos, que es la parte que retiene el aire, en lugar de contener aire, comienza a retener secreción. Que como está en contacto con el medio externo, se infecta, causando este problema. Seguimos, por favor, la siguiente. Vamos a mirar. ¿Cómo se llenan? En lugar de estar llenos de aire, están de una secreción. Eso es la neumonía, ¿de acuerdo? Cuando hay una consolidación del pulmón, porque hay líquido dentro de estas cavidades que deberían tener aire. ¿Ok? Amigos, muchísimas gracias. Espero que todos hayamos aprendido un poquito. Venga por acá, por favor. ¡Ale está! ¡Hola! Y esto ha sido... Gracias, doctor. Gracias, doctor. Siempre claritas todas las explicaciones. Siempre nos quedan muy claros a nosotros. Por favor, simplemente inviten a nuestros amigos a sintonizarlos en su programa, por favor. Ahí estoy. Todos están invitados los sábados a las 8 de la noche. Puedes con 100 a través de América Televisión. Los esperamos. ¡Muy gracias! ¡Taleditos! ¡Arrancamos a la izquierda!